Bueno, nosotros estamos recontentos porque Abus abre más los ojos y ahora tiene reflejos en las piernitas. No son grandes los movimientos que logró hasta el momento, pero mueve los dedos y los piecitos desde acá, digamos, desde ahí. Así que estamos recontentos y significa que el cuerpito está activado y que tuvo buenos resultados. ¿Y ahora? También mueve más las manos y ahora, bueno, tienen una larga rehabilitación que va a ser de 6 o 7 meses más o menos, en donde en esos 6 o 7 meses como las células madres van a alcanzar el límite de lo que pueden dar, ¿me entendés? Entonces tenemos que ver a ver qué es lo que recupera Agustín. Y el lunes ya nos estamos yendo a Mar del Plata, a un centro de rehabilitación allá, que va a ser por 2 meses seguidos. Vamos a estar, a partir del lunes, 2 meses. Y después vemos, dependiendo de cómo él va evolucionando y cómo va él, vemos cómo hacemos con los otros meses. Si vamos y venimos o nos quedamos un tiempito más allá. Y esto, digamos, la idea o todo lo que se vivió allá, ¿esto todavía está, digamos, se puede activar un poco más en eso, en él? Y bueno, y las personas con las que yo hablé, que se han sometido a este mismo tratamiento, ellos siguieron teniendo resultados después de algunos meses de los implantes. Así que bueno, nosotros tenemos esperanzas y apostamos a eso. Y desde la clínica los mismos médicos también nos han dicho que tenemos que esperar a ver la evolución y cómo él va asimilando todo de ahora en más. Así que, bueno, estamos en eso ahora. Si tuvieras que hacernos algún resumen de todo lo que vivieron en China, en pocas palabras, ¿qué dirías, cómo calificaría la experiencia? No sé, no lo puedo calificar, te juro. Porque es raro, porque uno extraña a sus familias, sus cosas. Es un lugar que no es el suyo y que es muy diferente al suyo. Pero al mismo tiempo uno se siente bien porque ves... Yo, por ejemplo, veía que Abus lo hacía bien. En la primera semana él ya estaba abriendo más los ojos. Aparte de lo que eran los profesionales allá, sumamente dedicados y preocupados en él. Así que, bueno, feliz por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!